física caída libre tema de esta noche jóvenes y señoritas caída libre contenido oficial para postulantes al colmil mc colmila es namil anapol fatesipol mc mtm que más falta polmilae que más que más nos falta algo más nos falta es mano es esa escuela de sargentos de la armada para todos entendido vamos damas y caballeros con el primer ejercicio de caída libre dice se lanza una pelota hacia arriba tenemos que leer se lanza una pelota hacia arriba con una velocidad de 30 metros sobre segundos ustedes pueden dibujar en este caso para tratar de comprender este es la tierra siempre van a poner el punto de referencia una línea horizontal el suelo la tierra y luego de 100 pueden graficar la pelota ahí está una esfera una esfera se lanza una pelota hacia arriba con una velocidad de 30 metros sobre segundos que altura alcanzará al cabo de dos segundos quiere decir que esta pelota sube 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 pero quiere saber cuando sube un dos cuando está en en dos segundos de tiempo cuando tiene un tiempo de subida de dos segundos van a marcarse ahí cuando ese tiempo es dos segundos quiere saber la velocidad de lanzamiento es velocidad inicial velocidad inicial 30 metros sobre segundos que altura alcanzará al cabo de dos segundos en estos dos segundos mire en estos dos segundos en este tiempo es por eso que voy a bajar así en ese tiempo quiere saber la altura que altura cuando no me da dato la gravedad porque siempre en caída libre influye la gravedad ustedes van a trabajar con la gravedad 9,8 metros sobre segundos al cuadrada en cualquier punto que esté la pelota va a tener esa gravedad 9,8 metros sobre segundos cuadrados no disminuye entendido tenemos eso entonces que más que más calculamos ahora sube hacia arriba cuando sube hacia arriba la gravedad es negativo negativo cuando el objeto negativo cuando el objeto o la pelota o cualquier partícula sube hacia arriba es negativo entendido sube hacia arriba negativo ahora profe que vamos a hacer señores es esto lo que vamos a hacer vamos a manejar nuestras fórmulas que dicen velocidad final vamos a recordar no se duerma despierte 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 velocidad final es igual a la velocidad la velocidad inicial al cuadrada es igual a la velocidad inicial al cuadrado cuando el objeto cae positivo cuando el objeto sube negativo cuando el objeto sube negativo dos veces gravedad por altura entendido ahora tenemos la tercera fórmula altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo cuando cae el objeto más cuando cae el objeto más cuando sube el objeto menos un medio de gravedad por el tiempo al cuadrado y nuestra cuarta fórmula altura es igual a la velocidad final más la velocidad inicial sobre dos pero multiplicado por el tiempo así va a ser eso es lo que vamos a tener estas cuatro fórmulas se usa generalmente cuando tenemos este tipo de movimiento las cuatro se utiliza y les voy a presentar una quinta para otros casos especiales ya pero vamos con las cuatro cuál de las fórmulas voy a usar miren el dibujito tengo tiempo tengo velocidad inicial altura me pide gravedad la tercera fórmula si o no damas y caballeros la tercera fórmula con la tercera fórmula para recordar toda la vida consejo de conejo copien nuevamente la fórmula no hagan directo copien la fórmula altura es igual a velocidad inicial por el tiempo como el objeto está subiendo va a ser menos un medio de gravedad por el tiempo al cuadrado damas y caballeros ahora miramos el sistema en qué sistema están las unidades metro segundo sistema internacional segundo sistema internacional metro segundo sistema internacional todo está en el sistema internacional entonces para que sea más sencilla los cálculos no solo voy a trabajar con sus coeficientes altura no tenemos copiamos altura es igual velocidad inicial 30 por tiempo tiempo dos segundos por dos mire fíjese no hay que ser expertos no menos un medio se copia no más gravedad nueve coma ocho nueve coma ocho por tiempo tiempo dos pero recuerden la fórmula que dice dos al cuadrado ahí está si no pueden multiplicar a pulso pues a un principio practiquen con la calculadora no hay problema primero siempre se resuelven multiplicaciones pero cuando hay una potencia como en este caso se resuelve la potencia aquí aquí más por más más 30 por 2 3 por 2 6 devolvemos el 0 60 ahora primero potencia 2 al cuadrado es 4 4 por 9,8 y dividido entre 2 cuánto es 4,9 4,9 por 2 al cuadrado es 4 4,9 por 4 cuánto es alguien tiene por favor ayuden para acelerar cuánto es ah que bonito no van a hablar qué barbaridad estos estudiantes 19,6 señores futuros cadetes ya pues reaccione jálese de la oreja por no responder a tiempo vamos reacciones reacciones tenemos que aprobar el examen tenemos que aprobar tienen que ser uno de los que aprueban aprueben el examen y si no practicamos no vamos a aprobar fácilmente nos va a costar tenemos que apuntar la mejor nota damas y caballeros así que practique calcule saque su calculadora no sea lagartija cuánto sale 60 menos 19,6 cuánto es ah no quieren reaccionar qué bonito 40,4 qué cositas metros les salió así a ustedes señores mismos resultados está bien sí no esta parte es la clave entonces listo van a tener mucho cuidado la gráfica la gráfica con gráfica caída libre mucho mejor vamos a entender vamos al siguiente ejercicio voy a sacar captura o saquen captura a la una a las dos y a las tres continuamos con el siguiente ejercicio ahí está vamos que dice es otra pelota le gusta hablar de pelotas vamos recuerden la línea de referencia el suelo o la línea horizontal el horizonte que dice ahora una pelota es lanzada hacia arriba aquí está nuevamente la pelota no necesitan ser genios para dibujar una pelota ahí está la pelota con una velocidad de 22 calcular su altura máxima a muy bien la altura máxima quiere señores cuando me dice altura máxima quiere decir esto miren la pelota es lanzado con 3 22 metros sobre segundos cuadrados velocidad está mal ese cuadrado por demás hay que asegurar sube 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 la pelota sube dice altura máxima se cansa se cansa se cansa se cansa en ese trayecto en ese trayecto el trayecto el trayecto el trayecto que realizan siempre es medio un trayecto de sube 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 y Hay un punto en que cuando dice altura máxima, ya no sube más. La velocidad final es cero. Cuando dice altura máxima, me da el dato de la velocidad final. ¿Entendido? Cuando dice altura máxima, anoten. Altura máxima, cuando dice altura máxima, la velocidad final es cero. Tenemos velocidad. Así va con una velocidad de 22 metros sobre segundos. Esa es la velocidad de lanzamiento o velocidad inicial, que es 22 metros sobre segundos. Eso es. Calcular su altura máxima. Señores, esta altura máxima quiere esta altura máxima que alcanza. Altura nomás, pónganle. Y el tiempo que le toma alcanzarla. De esta altura, de este tamaño de altura, por eso voy a poner de la misma flechita, lo que me pide también es el tiempo. ¿Entendido? El tiempo me pide del mismo nivel, del mismo nivel, hasta ahí el tiempo. Dos incógnitas del mismo tamaño y altura es lo mismo. Entonces, recusimos a nuestras fórmulas. Tenemos aquí las cuatro fórmulas principales o ecuaciones de caída libre. ¿Entendido? O movimiento. Le dicen también movimiento vertical. Mire, vamos a poner, anotar las cuatro formulitas. Aquí tenemos las cuatro fórmulas. ¿Cuál de ellas voy a usar? Gravedad también tenemos, ¿no? Automático la gravedad, 9,8 metros sobre segundos. Aquí dice, trabaje con 9,8. Me da una orden. Las órdenes no se discuten. Pero el objeto también tengan en cuenta que sube hacia arriba. Y cuando sube hacia arriba, tiene que ser menos. Siempre van a recordar. ¿No? El sube hacia arriba es menos. Tenemos velocidad final, velocidad inicial, gravedad. Puede encontrar tiempo. Mire, con la primera fórmula. Decimos, cálculo del tiempo. Anótese biencito, por favor. Cálculo, cálculo del tiempo. Anote la primera fórmula. Gánenme y vamos a meditar la respuesta. Vamos, vamos, gánenme, gánenme. Copie la fórmula, anote el resultado. Cálculo del tiempo. La primera fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial. Como está subiendo, menos. Gravedad por el tiempo. ¿Están en el mismo sistema? A ver, metro segundo. Metro segundo cuadrado. Sí, están en el mismo sistema. Solo coeficientes. Velocidad final, cero. Velocidad inicial, 22. Menos gravedad, 9,8. Tiempo no hay. Se anota nomás. ¿Qué tal fieras? Negativo 9,8. Al otro miembro mandamos con signo positivo. ¿Por qué ese? Porque tiempo está. Tiempo necesito. Ahí está nuestra incógnita. 9,8 positivo por tiempo es igual a 22. Mire, tiempo necesitamos. 9,8 multiplica al otro miembro a dividir, a dividir, tendremos. Tiempo es igual a 22 sobre 9,8. Tiempo es igual. Calculadora, por favor. ¿Alguien ha sacado el tiempo? ¿Cuánto me sale? 22 dividido entre 9,8. Damas y caballeros. 2,20. 2,24 segundos. Le salió así. Ahí está el tiempo. Hemos encontrado el tiempo. En 2,24 segundos va a alcanzar la altura máxima. Ahora nos falta calcular el tiempo. Vamos con el tiempo. Digo, altura máxima. Calcular también pueden poner. No siempre cálculos, no. Calcular pueden poner. Calcular. La altura. Sí, sí, nos ponen. Para calcular la altura, ¿cuál de las fórmulas? Tengo tiempo, tengo velocidad final, velocidad inicial, altura. Miren, la cuarta fórmula. La cuarta fórmula dice, altura es igual a la velocidad final más la velocidad inicial sobre 2, pero todo multiplicado por el tiempo. Reemplazamos valores. Altura es igual, velocidad final, 0. Señores, es 0. Más velocidad inicial, 22. Todo dividido entre 2. He multiplicado por el tiempo. Tiempo tenemos. ¿Cuál es el tiempo? Hemos encontrado 2,24. Solo números. Listo. ¿Qué tal? Aquí es requete fácil. 0 más 22, 22. ¿Sí o no? 22 dividido entre 2, 11. 11 por 2,24. Qué fácil, ¿no? Chiquilladas. 11 por 22,24. ¿Cuánto es? O por 2. 11 por 2.24. Nos sale 24,64. 24,64. ¿Qué unidad de la altura? Metros. Metros en el Sistema Internacional. Metros. ¿Ya está? Resuelto el ejercicio. Saque, captura. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio. A la 1, a las 2 y a las 3. Saque, saque, Nancy. Vamos, saque, saque. Fabio. Saque, saque, saque. Kevin. Moisés. Gerson. Saquen la capturita. Ah, vamos con el ejercicio siguiente. Una pelota es lanzada hacia abajo. Con velocidad. Ah, velocidad inicial significa. Este ahí estás repitiendo. Pero lean bien. Dice, una pelota es lanzada hacia abajo. Cuando dice lanzada hacia abajo. Lanzada hacia abajo. Hay velocidad inicial. Por si acaso. Hay velocidad inicial. No sabemos con qué velocidad inicial. Seguimos. 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 Recosriendo 80 centímetros. 80 centímetros. En dos segundos. Este hay que coser. No es 80 centímetros. Es 80 metros. Por favor. Cosija. Recosriendo 80 metros. Hay que coser. 80 metros. Esa pelota. Esta pelota. Recose desde el punto de lanzamiento. 80 metros. Pero no sabemos si llega al piso. ¿No es cierto? No dice que llegó al piso. Nada. Nada de eso. Entonces, la referencia y el piso. Más abajo vamos a dibujar. Entonces, esta es la trayectoria que ha hecho. Ta, 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 ta. Ahí. En 80 centímetros. Por eso tiene que marcar. De dónde a dónde es 80 centímetros. Desde este punto. Desde el punto. Este que tenemos. Hasta aquí. Es 80 centímetros. Mejor así. Ahí. Ahí. Hasta 80 centímetros. 80 metros. Hay que corregir. 80 metros. 80 metros en un lapso de dos segundos. Estos 80 metros. Por eso tienen que marcar junto. Junto. Esos 80 metros. Ha avanzado en. Dos segundos. Calcular el valor de la velocidad inicial. Listo. Quiere saber el valor de la velocidad inicial. Considere. 9,8. La gravedad. Tenemos la gravedad. 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Esa es la gravedad. Recursimos a nuestras fórmulas. Ahí tenemos velocidad inicial. Tenemos gravedad. Pero nos pide velocidad inicial. Tenemos gravedad. Tiempo altura. ¿Me servirá la tercera fórmula para calcular la velocidad inicial? Sí, ¿no? Mire. La tercera altura. Entonces decimos calcular la velocidad inicial. Calcular la velocidad inicial. Así. ¿Con cuál de las fórmulas? La tercera que dice. Altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo. Como es lanzada de arriba para abajo. Entonces va a ser positivo. Tiempo positivo un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Todos están en el mismo sistema? Sí. Metro segundo, metro segundo. Entonces solamente coeficientes. 80 queda. Es igual. Velocidad inicial no hay. Por el tiempo. Tiempo. Dos segundos. Más. Un medio. Gravedad. 9,8. 9,8. Por tiempo. Tiempo. Dos. Al cuadrado. Así. 80. 80. Es igual. Dos por velocidad inicial. Dos veces la velocidad inicial. Dos al cuadrado. Cuatro. 9,8 entre dos. Es 4,9 por cuatro. 4,9 por cuatro. Tenemos. El valor de 19,6. Más. 19,6. Así sale. Vamos con. Dos. Velocidad inicial. Al otro lado. Hace estar. Con signos distintos. Signos cambiados. Vamos a tener. Dos veces. La velocidad inicial. Queda. 19,6 queda. 80 con positivo al otro lado con negativo. Movemos al segundo miembro con negativo. Dos veces la velocidad inicial es. Ah, pero con negativo. Miren, me falta ahí su negativo. Casi lo pedo. Signo del mayor negativo. 80. 80 menos 19,6. 60,4. 60,4. Velocidad inicial necesitamos. Menos 60,4 sobre menos dos. A dividir. A dividir. Vamos con menos dos. A dividir. Porque multiplica. Negativos. Chao. La velocidad inicial es igual. Entonces. A 30,2. ¿No es cierto? 30,2 metros sobre segundos. ¿Qué tal? Así nomás de fácil. Fíjese. Dibujar. Sacar datos. Buscar nuestra fórmula. De esa manera se trabaja. Vamos con el siguiente. Seguimos volando. Saque capturita. Vamos. A la una. A las dos. Damas y caballeros. Despierte. Despierte. Y a las tres. Siguiente ejercicio. Jóvenes y señoritas. Futuros cadetes. Vamos. Vamos. Vamos con el siguiente ejercicio. Ahí está el siguiente ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio. Ahora sí. A calcular. Los que se sienten ya medio que ya han agasado el hilo. Vamos. Calcule. Empiece. Gáneme. Tiene que ganarme. Tiene que ganarme. Yo mientras voy graficando. Vamos dando lectura. Para los que tienen. Problemas. Si están lentos como tortugas. Es de esto a volar. ¿Listo? Vamos entonces. Dice. Un cuerpo es lanzado hacia arriba. Cuando es lanzado hacia arriba. La diferencia. Siempre. Colocamos. El horizonte. Un cuerpo cualquiera. Traten de manejar siempre la esfera. Ustedes la esferita. Manejamos. Un cuerpo cualquiera. Ahí está un cuerpo cualquiera. Un cuerpo cualquiera. Ahí tenemos. Es lanzado hacia arriba con una velocidad de 15 metros sobre segundos. Esta esfera fue lanzada con una velocidad inicial de 15 metros sobre segundos. 15 metros sobre segundos. Ya. Ustedes más bonito escribirán. La esferita sube. ¿Hasta dónde? Pero dice que sube. A ver. ¿Qué más tenemos? Calcular la altura que alcanza cuando su velocidad es? Ah. Caray. Entonces sube, sube, sube. Mientras más va subiendo. La velocidad va disminuyendo. Disminuye. 15, 14, 13. De esa manera empieza a disminuir la velocidad. Mientras más altura hagas. ¿Entendido? Comienza a disminuir. Mientras aumenta la altura que sube. Reduce la velocidad. Mire. Así. Va subiendo con 15, 14, 13, 12. Así. Hasta 2 dice. 12, 5, 3, 2. Hasta 2. Quiere saber. Hasta 2. Miren. Hasta 2 metros sobre segundos. Para nosotros eso va a ser la velocidad final. La velocidad final es igual a 2 metros sobre segundos. Gravedad. Tenemos que calcular la altura que alcanza. Lo que nos pide es la altura. Esta altura que alcanza. Cuando ya está a 2 metros sobre segundos. Tenemos gravedad 9,8. Gravedad 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Así va a ser. Damas y caballeros. Despierte. Despierte. ¿Cuál de las fórmulas vamos a manejar? A ver cuál nos conviene. Mientras yo pongo calcular. Ustedes cheque. Calcular la altura. Calcular la altura. Vamos a calcular la altura. Tenemos velocidad final, velocidad inicial, gravedad. Velocidad final, velocidad inicial, gravedad. Tiempo. Pero me pide. No me pide. A ver esta. Velocidad final, velocidad inicial, gravedad, altura. La segunda fórmula. La segunda fórmula. Copiamos la segunda fórmula. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado. Como está subiendo es lanzada hacia arriba. Cuando dice hacia arriba. Hacia arriba va a ser negativo, negativo. Dos veces la gravedad por la altura. Están en el mismo sistema metro segundo. Está bien. Metro segundo. Metro segundo cuadrado. En el mismo sistema internacional. Solo coeficientes. Velocidad final, dos al cuadrado. Velocidad inicial, quince al cuadrado. Menos dos por la gravedad, nueve coma ocho. Y por la altura. Miren, qué facilito. Chiquilladas, damas y caballeros. Chiquilladas. Dos al cuadrado, cuatro. Igual. Quince al cuadrado, treinta. ¿No ve? Mentira. Ve, están durmiendo. Quince al cuadrado no es treinta. Es doscientos veinticinco. Cuidado. Quince al cuadrado, treinta. Menos por más, menos. Dos por nueve coma ocho. Dos por nueve punto ocho es diecinueve coma seis. Diecinueve coma seis altura. ¿Qué tal? Entonces, diecinueve coma seis. Quiero altura. Está con negativo. Al segundo miembro, positivo. Positivo. Entonces, vamos a decir, diecinueve coma seis altura. Cambiado de signo. Queda doscientos veinticinco. Está con más menos cuatro. Altura necesitamos. Doscientos veinticinco menos cuatro es doscientos veintiuno. Sobre diecinueve que está multiplicando a dividir. Así. Entonces, la altura máxima que alcanza hasta los dos metros sobre segundos es doscientos veintiuno dividido entre diecinueve punto seis. Nos sale once coma veintiocho sedondeado. Once coma veintiocho. Pero la unidad de la altura en el internacional metros. Listo, damas y caballeros. ¿Qué tal? Así nomás se entra al examen. Son preguntas de examen. Otras no la creen. Piensan que entra más difícil. Nada. Mentira. Vamos con el siguiente. Más que todo, el nerviosismo es lo que les juega mal en el examen. Tienen que saber controlar los nervios. La desesperación. Tienen que estar tranquilos para seguir avanzando. Vamos con el siguiente ejercicio. Saque captura a la una, a las dos y a las tres. Aquí está el siguiente ejercicio. Se dispara una bala hacia arriba. Hacia arriba una bala. Vamos a dibujar la bala. Ustedes dibujen una bala como quieran. Lo más pertinente posible. Ahí está el suelo. Yo voy a dibujar la bala. Una bala, una bala. Para mí la bala puede ser esta, ¿no? Esta es una bala. Una bala. Señores, ¿conocen una bala? Algunos no conocen, ¿no? Una bala. Ahí está la bala. Ya. Esta bala. Sube. ¿Hasta dónde? Se dispara una bala hacia arriba con velocidad inicial. Calcular su velocidad y altura alcanzada al cabo de tres segundos. La bala sube, 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 sube. Pero cuando pasa tres segundos, ¿quiere saber de esta bala su velocidad final? ¿No? Porque se calcular una velocidad inicial y hasta calcular su velocidad final se refiere y la altura alcanzada al cabo de tres segundos. Dispara, sube la bala y hasta ahí. Pero, ¿quiere saber en tres segundos, tres segundos que está en el vuelo? Tres segundos, en ese tiempo de tres segundos, quiere saber la altura, calcular su velocidad, la velocidad final y la altura alcanzada al cabo de los tres segundos. En estos tres segundos, también quiere la altura. Mira, mire, pero además nos pide la velocidad final. Esa es la misión. Pero tenemos la velocidad inicial que es doscientos setenta, como bala siempre de verdad, ¿no? Una bala. Es una bala. Una bala. Anotemos, velocidad inicial es igual a doscientos setenta metros sobre segundos. Ahí está. La bala. ¿Cuál de las fórmulas me sirve? Aquí tenemos las fórmulas. Aparecen las fórmulas en nuestro auxilio. Me pide velocidad final. Tengo gravedad también. Ya saben, automático, en movimiento vertical, la gravedad es nueve coma ocho metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ya? Tengo gravedad, velocidad inicial, tiempo. Gravedad, velocidad inicial, final. No hay tiempo. Ah, tenemos tiempo, mire. Velocidad inicial, gravedad, tiempo. Calculamos la velocidad final. Decimos, calcular. Vamos, con entusiasmo, señores. Con ganas, calcular, así con estilo. Calcular, calcular, la velocidad final. La fórmula, la primera fórmula que dice, velocidad final es igual a la velocidad inicial. Como sube para arriba, el signo negativo. Gravedad por el tiempo. Vemos unidades, metros, segundos, altura, segundo, metro, segundo, metro, segundo, cuadrado, sistema internacional. Velocidad final será igual a velocidad inicial, doscientos setenta. Menos gravedad, nueve coma ocho. Por tiempo, tres segundos. Señores, a la calculadora, ¿cuánto me sale esa operación? Directamente, saque la multiplicación de doscientos setenta menos nueve punto ocho por tres, damas y caballeros. Doscientos cuarenta coma seis. Doscientos cuarenta coma seis. Velocidad final, metros sobre segundos. Doscientos cuarenta coma seis. Doscientos cuarenta coma seis. Doscientos cuarenta coma seis. Quiere decir que va a seguir subiendo. Miren, de cien está doscientos cuarenta. Va a seguir picando. Pique, 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 pique. Seguimos. Seguimos. Seguimos, seguimos. Altura. ¿Con cuál de las fórmulas tengo tiempo, velocidad final inicial? La cuarta, ¿no? La cuarta fórmula. Vamos, pichones. La cuarta fórmula. Altura es igual a cálculo de la altura tengo que poner primero. Calcular la altura. Calcular la altura. La altura es igual a la velocidad final. Siempre más. La velocidad inicial sobre dos por el tiempo. Seguimos. La altura es igual. Velocidad final. Doscientos cuarenta coma seis. Más la velocidad inicial. Doscientos setenta. Sobre dos. Y todo por el tiempo, que es tres segundos. A la máquina, a la calculadora, la vieja confiable. Doscientos cuarenta punto seis más. Un dato, un dato. A ver, vamos, calcule. Doscientos cuarenta punto seis más. Doscientos setenta. Igual. Apreten. Dividido entre dos. Igual. Por tres. Igual. Ahí está. Setecientos sesenta y cinco. Setecientos sesenta y cinco. Punto nueve. Qué cositas. Metros. ¿Y a cuánto se redondearía eso? ¿Cuándo es punto nueve? Altura. Setecientos sesenta y seis metros. Ahí está. Es una bala. Hasta ahí está llegando la bala. La bala. Vamos. La bala perdida. Saque captura, por favor. Vamos, vamos. Saque capturita. A la una. A las dos. Y a las tres. Vamos con el siguiente ejercicio. Jóvenes. Fuerza, fuerza, fuerza. Vamos. Aquí está para ustedes. Saque captura. Vamos. Cuando dice qué altura máxima, ya saben, automático. Qué altura máxima, velocidad final. ¿Cuánto hemos dicho cuando dice altura máxima? Qué altura máxima, automático, velocidad final. Ser. A ver, trabajemos directo. Rapidito. Vamos. Dice, un cuerpo es lanzado hacia arriba con velocidad inicial. ¿Qué altura máxima sube? Tenemos velocidad final. Tenemos velocidad inicial. Gravedad tenemos. Tiempo puedo encontrar. Pero me dice, ¿qué altura sube? Tengo velocidad final. La segunda fórmula. Calcular la altura. Miren, sin el gráfico. Calcular altura. Datos. ¿Qué tenemos? Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado. Que un cuerpo es lanzado hacia arriba. Entonces, negativo. Dos veces gravedad por altura. Velocidad final cero. Cuando dice altura máxima, ya saben, automático el dato de la velocidad final cero. Velocidad inicial cero. Cien al cuadrado. Menos dos. La gravedad. Todos conocen cuando no hay orden contraria. Nueve coma ocho. Altura. ¿Listo? Cero al cuadrado es cero. Pues, señores. Cien al cuadrado. ¿Cuánto es cien al cuadrado? ¿Diez mil? ¿Cuánto es cien al cuadrado? Nada. No quieren hablar. Están enojados hoy día. Le hice una pregunta. ¿Igual se puede ocupar la gravedad de diez? Cuando te da la orden. Cuando te dice entre paréntesis. Gravedad. Diez. Metros sobre segundos cuadrado. Hay que cumplir esa orden. Pero si no hay esa orden en el enunciado. Nueve coma ocho. ¿Entendido? ¿Entendido, joven? Sí. Gracias. Muy bien. Menos dos por nueve coma ocho. Dos por nueve punto ocho. Es. Diecinueve coma seis. Diecinueve coma seis. Altura. Esto que está con negativo al otro lado. Con el signo cambiado. Positivo. Tenemos entonces diecinueve coma seis. Diecinueve coma seis. Altura es igual a diez mil. Quiero altura. Altura. Diez mil. Diez mil. Dividido entre diecinueve coma seis. Maquinistas. Muy bien. Muy buena pregunta, joven. Excelente. Así tiene que participar. Me alegan también un ratito la noche. Excelente. Vamos con el siguiente. Ahora sí voy a poder dormir en paz. ¿Cuánto había sido la altura? Quinientos. ¿Cuánto? Quinientos. Diez. Coma veinte, ¿no? Coma veinte metros. Sacaron así. Sí. También directo del enunciado los datos. Vamos con el siguiente caso. Vamos, vamos. Seguimos, seguimos. A que captura la una. A las dos. Y a las tres. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos. Fíjese. En la figura, la pelota es lanzada verticalmente hacia arriba. Aquí está lanzando la pelota. ¿Qué tiempo tarda en llegar al piso? ¿Qué quiere decir? Atiéndame bien. Atiéndame bien, señores. Abran grande sus ojos. Está lanzando arriba, sube, sube, sube. Va a haber un momento en que la pelota va a quedar ahí. Lapsus mental. Y va a volver. Cae, cae, cae. Hasta el suelo, dice. Aquí está el suelo. Hasta ahí. ¿Quiere la figura verticalmente hacia arriba? ¿Qué tiempo tarda en llegar al piso? Hasta el piso. Por eso aquí abajo estoy dibujando. Quiere el tiempo que pasa desde que lanza la pelota hasta que llega al piso. Tiempo. ¿Entendido? ¿Sí? Tengo altura de donde está parado. Tengo velocidad inicial. Atiendan en estos casos, damas y caballeros. En estos casos, vamos a usar la siguiente fórmula para no hacer el trameaje. Anótense. En estos casos, miren la figura. ¿En qué forma va? De mitad, de mitad para arriba y baja más abajo. Decimos, menos altura es igual, menos altura es igual a velocidad inicial por el tiempo, menos un medio de gravedad por el tiempo al cuadrado. Esta fórmula modificada para este tipo de figuras. ¿Entendido? Tiempo me pide, tiempo. ¿Qué datos tenemos? Reemplazamos. Reemplazamos. ¿Altura? Ahí, miren. 100. Metro, metro, segundo. Estamos bien. Aquí, por esta vez, yo voy a trabajar con la gravedad para no usar todavía la fórmula de la ecuación cuadrática, ¿ya? Digamos que existe la orden de 10 metros sobre el segundo cuadrado. Esa es la orden. Pero no había. Hay ahora orden. Con 10 voy a trabajar. Mire. Menos altura. 100. Igual. Velocidad inicial. 5. Por tiempo. No hay. Menos. Un medio. Gravedad. Hemos dicho 10. Tiempo al cuadrado. Así va a ser. ¿Entendido? Así vamos a tener. ¿Entendido, damas y caballeros? Reemplazamos los valores ahora, mire. O trabajamos, desarrollamos. 10 por 1, 10. Mira aquí cómo va a quedar. Menos 100. Simple aritmética. 5T menos. 10 por 1, 10 dividido entre 2. 5. T cuadrado. ¿Ya está? Por aquí voy a continuar. Mire. Todos al primer miembro. Ya puedo hacer un artificio. Mire. Basta que sea cuadrática. Todos al primero. Están con negativo. Positivo. 5T cuadrado. Está con más. Menos 5T. Siempre descendiendo los grados. Y se queda menos 100. Menos 100. igual a 0. Es un trinomio. Es un trinomio, ¿no ve? Quintas de 5, 1. Quintas de 100, 20. Si los 3 tienen quintas, saco a los 3 las quintas. Los 3 o nadie. Si los 3 tienen mitades, a los 3 mitades. Si los 3 tienen terceras, a los 3 terceras. Todos o nadie. Entonces, ¿qué me queda? Miren, simplificando. Ese es un artificio. No existe esa operación. Les van a decir, no existe eso. ¿Quién te ha enseñado? Eso no hay. Es un artificio matemático. Miren que, ¿para qué me facilita? T al cuadrado. Menos T. Menos 20. Igual a 0. ¿Ya está? Por aspitas. Abro dos paréntesis. Miren, ya es número fácil para trabajar. Por aspitas. Igual a 0. Para que sea tiempo cuadrado, multiplico T por T. T por T, T cuadrado. Para que sea 20. 5 por 4, 20. Cuando ambos son negativos, el centro y el otro extremo, el mayor número negativo, el menor positivo. Así se trabaja. Luego, cada uno de los dos paréntesis igualamos a 0. T menos 5 igual a 0. La otra solución. T más 4 igual a 0. Despejamos. Primer tiempo. Aquí está el tiempo 1. Está con menos. Al otro lado con 5. Su unidad, segundos. ¿Ya está? Seguimos, seguimos. El otro tiempo. Tiempo 2. Está con más 4, menos 4 segundos. No existe tiempo negativo. Entonces, se descarta esta solución. El positivo es el que vale. ¿Entendido? Ese positivo es la solución. 5 segundos. Miren, hemos redondeado a 10. Hay una pequeña diferencia de decimal. 5,06. En cambio, 5. Pero si yo trabajaba con 9,6. 9,8. Gravedad. Ya no hubiera podido a las pitas. Pero si hubiera podido por la fórmula general y me hubiera salido 5,6. ¿Entendido? Lo más importante. Esto es álgebra. Van a repasar. Van a ver el video, por favor, de ecuaciones cuadráticas. Esto es lo más importante. Esa fórmula, anótese. Ya, para no hacer tramos. Vamos con el siguiente ejercicio. Entra a los exámenes por si acaso. Si no es persona que lanza la pelota, es una piedra que se lanza de un globo o algo así. Siempre entra a los exámenes, anótense y memorícense esta forma. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio. Atienda bien. ¿Qué dice? Y dice así. Una pequeña esfera es lanzada verticalmente hacia arriba desde la azotea de un edificio. Hay un edificio. Aquí está el edificio. Ese es el edificio. Y tiene este edificio la base, ¿no? No está volando el edificio. Seguimos. Dice que la piedra, una esfera, una pequeña esfera, desde aquí. Desde ahí, desde la azotea, desde la terraza, es lanzada verticalmente hacia arriba. Sube, 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 sube. ¿Qué más dice? Para impactar en la base del mismo. Quiere decir que sube, sube, llega un momento donde la velocidad final es cero y empieza el descenso. Cae, 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 hasta llegar a la base del mismo, del edificio, dice. Ahí. Ya está. Miren la figura. Tenemos los datos. ¿Qué datos tenemos? Al mismo, luego de 10 segundos. Ah, caray, miren, ahora lo que me da como dato es desde que lanza hasta que llega al piso, 10 segundos. Eso es tiempo. Con una rapidez, aquí está la rapidez, la velocidad inicial. La velocidad inicial es 70 metros sobre segundos. 70 metros sobre segundos. Determine la altura del edificio. Gravedad con 10. Fíjate, joven, ahí era tu pregunta. Aquí está, cuando trabajas con 10. Aquí es la altura, me pide, del edificio. ¿Entendido? La altura de ese edificio, me pide. La altura del edificio. ¿Qué fórmula hemos dicho? Meta el dato a la fórmula. Menos altura es igual a velocidad inicial por el tiempo menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Los signos respetan, menos, más, menos. Alternado. Seguimos. Altura no tenemos. Menos altura se queda. Velocidad inicial, 70. Tiempo, tenemos tiempo, 10. Menos, un medio. Tiempo, tenemos 10. Y la gravedad, 10 también. Aquí está, 10 metros, 10. El tiempo, 10. Pero al cuadrado. Meta la calculadora. 70 por 10, 700. Menos por más, menos. 10 al cuadrado es 100. 10 dividido entre 2, 5 por 100, 500. 500. Seguimos. Menos altura es igual. 700 menos 500, 200. Ahora, ¿por qué es negativo? Porque está debajo de la altura máxima. Debajo. Por eso es negativo. Ustedes simplemente anotan altura, lo vuelven positivo y dicen 200 metros. ¿Entendido? ¿Entendido? Negativo significa que está debajo de la altura máxima. Menor que la altura máxima. El signo negativo en la altura. Ahí está la respuesta. Inciso B. ¿Qué tal, damas y caballeros? Este tipo de figura, la fórmula. Cuidado. El tipo de figura, fórmula. Vamos con el último ejercicio. El último, damas y caballeros. El último. Saque capturita a la 1, a las 2 y a las 3. El último ejercicio de la noche, damas y caballeros. Dice, un globo se eleva verticalmente. Aquí está el globo. Se eleva verticalmente. El globo está más o menos así, ¿no? Ya, más o menos así, ¿ya? Se eleva verticalmente. Parece un macetero, un árbol. Es un globo, no se van a leer. Verticalmente, desde la superficie terrestre a rapidez constante. Rapidez constante. Sube con una velocidad. Aquí vamos a anotar. ¿Qué más dice? Cuando se encuentra a una altura de 360 metros, ¿Qué quiere decir? Cuando ya está, desde aquí pondremos, a una altura de 360 metros, ahí pondremos, porque de ahí va a botar el globo. O va a botar algo. Cuando está a esa altura de 360 metros, voy a dibujar. Ahí. El suelo. Esta altura es 360 metros. ¿Qué pasa cuando está a una altura de 360 metros? Se deja caer una piedra desde el globo. Este globo, como está subiendo con velocidad constante, entonces la piedra que va a lanzar desde este momento, va a tener un movimiento un poco arriba, arriba, así. Hay veces no dice piedra, dice un tornillo que se deja caer. Cuando el globo está con movimiento, va a tener ese efecto y va a llegar al suelo. ¿Entendido? Es el mismo caso, entonces, que estamos haciendo, ¿no ve? ¿Sí o no, caballeros del zodiaco? Ahí está la esfera. ¿Ve? El mismo trayecto, la misma figura. Pero la velocidad, profe, dirán algunos. Esta velocidad, toma, del globo con el que estaba subiendo. Con esa velocidad es la que va a caer ese objeto. Velocidad inicial 5 metros sobre segundos. Con eso sube un poquito y vuelve a caer hasta el piso. El tiempo que tarda la piedra en llegar a la superficie es, ahí está, no hay gravedad. Así que, mire, vamos a trabajar como se debe, el último. Fórmula. Fórmula. Dice, menos altura es igual, menos altura, velocidad inicial por el tiempo, menos un medio de gravedad por el tiempo al cuadrado. Mire, menos 360 es igual, velocidad inicial 5 por tiempo, menos un medio de gravedad, no hay. Si no hay, ¿qué hemos dicho? 9,8. Podemos redondear también, si quieren. ¿O redondeamos? ¿Redondeamos? Sale más, diréis, más. Los decimales, una variacióncita va a ser, ¿redondearemos, ya? Con 10. Se van a dar de cuenta, si los redondean a 10, una pequeña diferencia va a ser de decimales. 10. Gravedad 10 por tiempo al cuadrado. Ahí está. Trabajemos. Menos 360 es igual a 5 por tiempo. Menos por más, menos. 10 por 1, 10 entre 2, 5 también. Tiempo al cuadrado. Al primer miembro, está con menos, al primer miembro, 5 tiempo cuadrado. Está con más, menos 5 tiempo. Está con menos, se queda menos 360 igual a 0. Tiene quintas. Hemos aprendido el artificio. Quintas, quintas, quintas. Quintas de 5, 1. Quintas de 5, 1. Bueno, 360 tiene quintas porque termina en 0. ¿Cuánto es? 72. Sí, está bien. Señores, quintas de 360, 72. 72. Gracias. Entonces, queda solamente, t cuadrado, t menos, 72 igual a 0. Miren, es más fácil trabajar así. Aspitas. Dos paréntesis. Dos paréntesis igual a 0. Para que resulte t cuadrado, multiplico t por t. Dos números multiplicados que me dé 72. Dos, 8 por 9. Sí, ¿no? 8 por 9. Eso, gracias, joven. 72. Ambos negativos, el centro y el extremo negativo. El mayor negativo, el menor positivo. Igualamos cada uno a 0. T más 8 igual a 0. T menos 9 igual a 0. T va a ser igual, menos 8 segundos. El otro tiempo va a ser, está con menos 9, 9 segundos. Se descarta el tiempo negativo. Este tiempo negativo no me sirve. El tiempo positivo es el que sirve. 9 segundos. Ahí está, 9 segundos. ¿Qué tal, damas y caballeros? ¿Comprendida la misión? Sí, ¿no? Muy bien. Entonces, quedamos hasta aquí, damas y caballeros. Saquen capturitas. Ha sido un gusto torturarlos con el fascinante mundo de la física. Caída libre. Nos vemos el día, la siguiente clase. Por favor, estudien, se pasen. No dejen de ver los videos. Chau, chau. Hasta la siguiente clase. Chau, chau.